Hola amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, en este día estaré hablando de mi opinión de Summerslam 2018, así que después de la intro empezamos con este video. Bueno empezamos por lo que serían las luchas, pues fueron como 10 luchas o más creo, pero estuvieron más o menos, aunque si hubo relleno de pollo, pero si estuvieron buenos como Daniel Bryan contra el Miz, también tuvimos una gran demostración de las dos canciones oficiales de Summerslam las cuales son las siguientes. Bueno también vamos a analizar un poco lo que viene siendo los campeonatos. Bueno ahí como podemos ver esta Roman Reigns, quien consiguió el campeonato universal de Brock Lesnar al hacerle un Speedy se llevó la victoria así, dándonos la sorpresa de que Lesnar ya no será campeón universal. Bueno aquí como podemos ver en esta imagen de WWE Network, esta Seth Rollins con el campeonato intercontinental, sentado con un poco de sangre en la cabeza, pero la victoria fue inesperada después de una ayuda de Dean Ambrose cuando atacó a Drew McIntyre, así llevándose la bigotoria y el título intercontinental. Bueno en esta imagen está Ronda Rosey mirando el campeonato de mujeres de Raw, donde sin duda es un gran logro para ella y muchas felicidades Ronda te lo mereces, pues el título lo tiene por una gran demostración de fuerza donde Alexa Bliss no pudo con Ronda y el combate duró poco pero estuvo muy bueno por lo que Ronda celebró con sus amigas, un gran logro para ella. Mi opinión del evento pues es muy buena, a mi me encantó Summerslam por lo de las músicas están muy buenas y también por la gran iluminación de Nueva York que conecta a Barclays Center que está muy cerca por lo que las luchas me parecieron entretenidas y mi puntación al evento es un 8 porque hubo relleno de pollo y fue muy polémico, muy polémico.